De esta forma, la Municipalidad de Lima le rindió un homenaje de bienvenida a nuestro capitán Paolo Guerrero, inspirándose en él para crear la primera camiseta cevichera de la historia de la gastronomía. Los chefs a cargo de este peculiar proyecto se pusieron la camiseta y mostraron lo mejor de la gastronomía en honor a nuestros mundialistas. Además, presentaron 12 versiones diferentes de leche de tigre para los jugadores seleccionados por Ricardo Gareca. Estos deliciosos platillos se ofrecerán a los hinchas de la bicolor en el Día Nacional del Ceviche, a celebrarse del 28 de junio al 1 de julio en el Parque de la Muralla. Cada deportista fue incluido en esta sazón gastronómica. Edison Flores, leche de tigre, el norteño. Pedro Galese, leche de tigre clásica. Renato Tapia, leche de tigre maracuyá. Cristian Ramos, leche de tigre de huancaina. Yosimar Yotún, leche de tigre andino, entre otras innovadoras propuestas culinarias. Otra novedad es sin duda una camiseta elaborada a base de ceviche, que lleva como nombre 36 años después y que representa la unión de las familias peruanas en la mesa para ver a nuestro país en el Mundial Rusia 2018. No es un sueño, es una realidad.